A lo que es grosero, deforme y vulgar, amor puede darle forma y dignidad. Amor ve con la mente, no con la vista. Por eso, a Cupido, Dios Diego lo pintan. Y no es que a su mente le guíe el cuidado, que a alas y ceguera hablan de rebato. Por eso se dice que amor es un niño, pues se ha errado mucho con quien ha elegido. Y si los muchachos jugando se mienten, así el niño amor es perjuro siempre. Antes que Demetrio de Hermia se prendara. La fuga de Hermia le voy a revelar. Hasta el bosque, en la noche, él la seguirá. Y cuando estos hechos me oiga contar, si me da las gracias... ¿Puedo hacer que esto es verdad? ¡Puedo! Si miro que es mujer de Ana Hermosa. Pidió mi mano en la color de rosa, al dársela. Robó del rostro el miedo. Tembló, yo lo sentí. ¡Ay, dudoso quedo! ¿Qué haré? Seguir mi suerte venturosa. Si bien por ser la empresa tan dudosa, niego al temor lo que Álvaro... En gran peligro muere el alma en barco. ¡Mas si tanto el honor tira la cuerda! ¡Por Dios, qué temo que se rompa el arco! ¡Te orarán, Marcela! Si puede, en la confianza de los años de servirte, humildemente pedirte lo que justamente alcanza. A la mano te ha venido la ocasión de mi remedio, y poniendo tierra en medio, no verme si te he ofendido. ¿De tu remedio, Marcela? ¿Cuál ocasión? Que aquí estoy. Dicen que se parte hoy, por peligros que recela Teodoro a España, y con él, fue descasada enviarme, pues no verme es remediarme. ¿Sabes tú qué querrá él? Volver. Volver atrás, pasos perdidos, que correr hizo mi fin precipitado. Árboles, son amores desdichados, a quien el... Alegrar en el alma las colores, que el tirano poder cubrió de luto. ¡Ahora, nuestra reina! ¿Cómo sigues envuelto en esos nubarrones? Pero estás ahí, pero estás ahí, Hamlet. Sobrino e hijo mío. Sobrino e hijo mío. Mi buen Hamlet, desecha esos tonos sombríos, y mira a Dinamarca con amistad. Desecha esos tonos sombríos, y mira a Dinamarca con amistad. Todo lo vivo muere. Así tiene que ser. ¡Es la regla común!